¡Ya! ¡Pero salir ya! ¡Salir ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vale, dale! ¡Que voy! ¡Pero que va a ir lentísimo! ¡Venga, va! ¡Vamos, venga, amigo! ¡No cuares tanto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pero... ¡Pero uno detrás de otro! ¡Uno detrás de otro! ¡Vamos! 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 ¡Venga, uno detrás de otro! ¡Venga, vamos! ¡Que estáis parados! ¡Claro! ¡Es a ver qué equipo da más vueltas! ¡A ver qué equipo da más vueltas! ¡Venga! ¡Venga, a ver qué equipo da más vueltas! ¡Pero es que estáis fundidos! ¡A ver qué equipo da más vueltas! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Que estáis parados! ¡Venga! ¡Venga, pero fuerte! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, pero fuerte! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No os paráis! ¡Que hay que dar más vueltas! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Venga, vamos, pero con más ganas, tenéis que dejaros llevar, venga. Pero venga, que... pero vamos a ver, pero... Que me lo está echando hasta para atrás. Venga, más ganas. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Pero que nadie ha hecho tres vueltas, vamos, lleváis solo dos. Pero venga, no os pare. Por favor, venga, vamos. Actividad física todo el rato. Fuerte, fuerte. 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 ¿T cools? Fuerte. Gracias.